Entonces, lo que he aprendido lo englobé en esta canción, en base a los consejos que mi papá me dio y las enseñanzas que Dios me ha dado. Porque, aunque ha sido difícil y he tenido tropiezos muy fuertes y ha habido muchas veces en las que he querido tirar la falla, Dios me ha respaldado y me di cuenta que cuando la orden viene de arriba, nada ni nadie te lo puede quitar. Lo que Dios te dio es tuyo y nada ni nadie te lo puede quitar. Y todo lo que tú traes es parte de tu proceso para forjarte como persona. Y si el éxito está ahí para ti, tú tienes que estar listo también para recibirlo ahí. Así que esta canción se llama La Orden ya viene de arriba y es para Dios. ¡Vámonos, dice! La Orden ya viene de arriba y a todo el mundo se agarre. Y si creen que estoy exagerando, van dejando muy claro que va subiendo y quienes se están quedando es pura gente envidiosa que no quieren verme avanzando. Será bien en la vida, se necesita talento, se requiere ser movida, las cosas no caen del cielo. Yo estoy muy agradecida por la bendición que tengo. La gente que anda triunfando, la gente que me respeta. Y si buscan a una amiga, conmigo saben que cuentan, que esa gente que critica, nunca la he tomado en cuenta. Si el reo suena es que agua lleva, la estrella está marcada. Yo nací como una estrella, yo soy muy afortunada. Esto no es coincidencia, hay que tenerla sacada ya. Será bien en la vida, se necesita de juegos, se requiere ser movida, las cosas no caen del cielo. Ya vayan reconociendo, a que los dejo muy lejos.